Vamos a continuar, le dice que Begoña Gómez le montó a Sánchez las reuniones con Barrabés en el despacho presidencial de Moncloa. Doña María Montero, esto ya, es que como dice el señor Asistino, es que esto ya es motivo de dimisión. O sea, que el presidente de gobierno en su despacho presidencial reciba a un tipo, reciba a de la rocha, reciba al peluquero, que por cierto, aquí ya que tenemos al señor, hay que seguir la pista del peluquero, porque ese no es peluquero ni nada. Y reciba a Begoña Gómez, esto es estrambótico, ¿no? Estrambótico y además que tienen un montón de sitios en toda España para reunirse, que no es el palacio presidencial. Pero fíjate, me estaba acordando en estas últimas horas de algo que fue mediático en su día, cuando José Manuel Soria, por el Partido Popular, era ministro de Industria y Turismo en su día, que era un ministro brillante del gobierno de Rajoy, y que dimitió solamente por el caso de las empresas, de los papeles de Panamá, que salieron en su día, os acordáis, y que además él ni siquiera tenía empresas en New Jersey o Soria, tenía que ver con su familia, ¿no? Y eso lo pudo acreditar. Bueno, dimitió. Vale, se ha acabado de archivar ese caso, los papeles de Panamá no tienen ningún recorrido, se ha archivado, de hecho el despacho Fonseca, incluso el abogado este, había fallecido, no había nada, no había nada irregular, lo ha dicho la justicia en Estados Unidos, y se ha acabado. O sea, y no había causa, y sin embargo un ministro tan importante dimitió, solamente por titulares de prensa. Entonces, ahora que estamos en algo tan importante como reuniones en Moncloa, estamos viendo ahora el escándalo que cada vez va más, como estáis diciendo, con la Complutense, la Complutense también ya se ha posicionado contra Begoña, el propio juzgado 41, es decir, ¿por qué no dimiten?